Bueno, acá estamos arrancando la horneada, en realidad hace un poquito más de una hora que la arrancamos, vamos a tratar de con el viento que se escucha. Este es el horno a leña de tiro directo, lo que tenemos acá es la boca de fuego, ¿sí? Bueno, por suerte nosotros la tenemos orientada, el terreno está puesta con esta reparva ahora y el viento siempre entra por acá, esto es algo importante que ustedes tienen que considerar, y esta temprana no tiene brasas, esto lo hemos dicho en otros videos, pero ahora lo vamos a volver a contar. En el primer momento, los primeros 15 minutos, se le pone brasa hasta acá, después se le pone la media hora, 45, una hora. Nosotros estamos aproximadamente en la primera hora, ven que la brasa recién está hasta la boca del horno. Bueno, una vez que pasa la hora, bueno, por suerte se ve el sol porque hace como frío y hay mucho viento, una vez que pasa la primera hora, ustedes recién van a poder empezar a poner brasas abajo de lo que sería la parrilla, ¿no? Acá adentro tenemos el espacio de vacío, la parrilla con las patas hasta la altura de la brilla, las piezas colocadas sobre unas tejas, todas las piezas hasta arriba y el horno está tapado. Siempre es importante cuando el día es como hoy, bueno, primero que se prendan así, acá está re lindo, que prendimos con soy con la pava y se prendan varias fuentes de calor, para que también, si está nublado, acompañen que el horno se vaya temblando. Que tengan chapas alternativas, allá hay otra grande chapa de ventiví, una chapa común, en caso de si llueve, ponen dos palos, ponen la otra chapa de ventiví y dos palos y protegen la horneada, ¿no? Para seguir alimentando y que siga horneando. Siempre las llamas las ponemos ahí para que a medida que el viento avanza vaya mandando calor y en la hora del temple lo que ustedes tienen que ver es humo que va saliendo, como que las piezas van perdiendo lo que les queda de la horneada. Lo pueden ir tocando también para ir viendo que se está solucionando de a poco, ¿sí? Lo van recorriendo y no lo apuran. Ni siquiera si ven que el clima no va a acompañar, no lo apuran. Se tienen cerca. Cuando arrancamos tuvimos una bolsita de carbón que la prendimos poco a poco mientras cargábamos el horno, quebrachos, maderitas chiquitas, que les fuimos poniendo que se quedaron de la refacción del local, del taller. Tenemos estas ramitas que también juntamos de calle. Quebracho no está horneada, que está lleno el horno hasta el tope. Yo no sé, un montón de piezas adentro de nuestras, de pedidos y todo. Yo creo que con 25 kilos de quebracho van a estar bien. Después, bueno, siempre ir manteniendo una llama, que no entre la llama pasando la boca del horno. Les digo, no lo arrebaten. Y tener cerca un balde con agua. Bueno, tenemos azarrín en el baúl por si quisiéramos hacer alguna negra. Tenemos las chapas que nos rodean, como les decía. Otras de aquí, que es grande, que se le va a llovinar. Esto es más o menos la primera hora. Armar con carbón un fuego chico. Ir poniendo las piezas sobre la teja. Recuerden que va la parrilla. Las tejas, las piezas, tapamos el pirómetro, las mirillas tapadas. Y bueno, lo van llevando tranquilo y disfrutando. Por más que el día esté nublado, medio fresco, van felices de a poco acompañando la horneada. Cualquier cosa, les vamos a ir grabando una segunda parte. Y así, a medida que nos vaya permitiendo la horneada. Cualquier duda, nos van preguntando cómo arrancar.